Señor Darío. Sí, está así sonando el coro en este momento. Ya estuvo hablando el de Ande de Westminster, también habló el arzobispo de Canterbury. Es imponente igual toda la apuesta que hacen es imponente. Toda la apuesta. Los escenarios, los lugares, pero además de la disposición de la gente, el orden, de cómo llevan adelante cada paso. Pero además esto es un repaso de la historia. Sí, claro. Porque lo que estás viendo acá es historia pura. Son pequeñas variaciones de cosas que se vienen haciendo desde hace mil años. Es historia pura. En lugares que también están... Sí, en un edificio de lo más impactante del mundo, te diría. Esos son los vitros. Esa cosa. Esto oficial... Esto termina en mañana, ¿no? O sea, en realidad, hoy va a ser... No, está bien, pero el cierre de esto es mañana. Mañana en términos del... ¿Cómo se dice? ¿El luto? No, el luto no sé si sigue. Sí, después sigue unos días más. El luto real, el luto real de la realeza sigue unos días más. Digo las... Unos días más. Pero hoy no... No, me parece... Pero mañana va a ser enterrada en... No, hoy. ¿Hoy? Hoy, hoy, hoy. ¿Hoy? ¿Todo esto terminó? Es todo hoy. No, no, no. Es hoy. No, yo pensé que era lunes y martes. Es hoy. No, no, no. Hoy va a ser depositada en la cripta de la capilla de San Jorge. Esto es a la... Es que mañana Londres volvería a la normalidad. Sí. Mañana vuelve. Hoy es feriado, ¿ves? Sí, sí. Hoy es feriado en Londres. Hoy es el único día que es feriado. Sí, sí. Mañana vuelve a la normalidad. Esto es justamente lo que vemos, es lo que te decía, lo que te contaba antes. Alrededor del mediodía va a salir el féretro nuevamente. Va a comenzar una caminata hasta Hyde Park. Va a estar escoltada por miembros de la guardia montada de Canadá. Esta es la imagen de afuera de la... Ahí está. Leemos a la primera ministra, Liz Truss, que está leyendo algunos pasajes de la Biblia. No, son protestantes. Esta es la iglesia anglicana. Londres, Londres. Inglaterra se separa de la iglesia cuando no le permiten al rey de Enrique VIII, ¿no? Sí. Que no le permiten casarse con Ana Bolena. Entonces se separa de la iglesia, crea su propia iglesia para poder casarse. Es el sisma más grande de la... La separación de la iglesia anglicana. A partir de ahí empiezan a nacer distintas iglesias protestantes que tenés desde la iglesia anglicana, que es la más parecida, te diría, a la iglesia católica. En realidad, no pudieron negociar, el rey no pudo negociar con el papa su separación, su divorcio para casarse con Ana Bolena. Entonces ahí directamente se separan de la iglesia. Y había otra cuestión también, que es que el rey quería ser el jefe de la iglesia. Y el rey se convierte en jefe de la iglesia, por eso ya no responden al papa, al papa en Roma, pues se crea su propia iglesia, la iglesia anglicana, y allí directamente después se casa y después termina cortándole la cabeza. Exactamente. Y bueno, tienen varias historias de reyes con las cabezas cortadas. Y el rey al día de hoy sigue siendo el jefe de la iglesia anglicana. Era la reina, ahora es el rey Carlos III. Por eso es una figura que es religiosa, a diferencia de otros reyes que no son jefes de sus respectivas iglesias. Y lo que tiene la iglesia anglicana es que es la más parecida a la iglesia católica en términos de toda la ritualidad, de todo, porque justamente quedó más... Sí, porque en realidad lo que fue fue un movimiento político para poder... 100% político. Claro, para poder decidir lo que querías decidir. Lo que quería él y además pensando en un Reino Unido que se volvía un imperio... Y quedarse con un parte del poder de la iglesia. Claro. Se ve que la iglesia era... Estado de Estados. Claro, tenía sus propios ejércitos, el Papa, por supuesto, y tenía muchísimo poder el Papa. Esto es un proceso que justo es la antesala de la gran disparada del Reino Unido como un siglo después se terminaría de convertir en la gran potencia militar y política y económica global hasta bien avanzado el siglo XIX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!